El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 16 de noviembre, Salmo 118. Enséñanos, Señor, tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación como la tierra que tú cimentaste. Enséñanos, Señor, tus leyes. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que sólo viva yo, Señor, para alabarte y que tu ley me ayude. Enséñanos, Señor, tus leyes. Enséñanos, Señor, tus leyes. CC por Antarctica Films Argentina